Mi gente, miren, anoche yo he estado durmiendo y hace como tres días también, como tres días, miren aquí, ve, se ve, se ve ahí, no, no se ve, ahí, miren ahí, miren, me rompieron el zapato anoche, ustedes ven, miren, yo durmiendo, por eso fue que me desperté, después, mirenlo ahí, pero eso es rompiéndolo a propósito, porque ellos quieren que yo tenga unos tenis de eso, como de lo que son los, los tineyes, los jóvenes, a mí no me gustan esos tipos de tenis, miren, está roto, no sirve, no puedo, no puedo casi caminar para ningún lado, porque el tenis, los zapatos están rotos, miren, eso fue, eso fue anoche que me lo rompieron, ya ustedes saben, pero, no importa, yo lo voy a seguir usando hasta que lo pueda usar, y el día que no lo pueda usar, andaré descalzo, no pasa nada, y cuando pueda comprar uno, si puedo, lo compro, y si no, andaré descalzo, pero ya ustedes saben, eso es maldad que me hacen, todos los días, el otro día fui al baño, me echaron fuego encima, antes de ayer me despertaron, dije, miren, miren, muete rápido, muete rápido, Que viene un delivery Pero ellos están buscando como provocarme A mí no me van a provocar Tengo mucha paz y mucha tranquilidad Ahora dicen que yo me quedo pensando Que yo me quedo mirando Que digan lo que quieran Ellos no están dentro de mí Y vuelvo y reitero Por aquí Miren el zapato Como me lo rompieron Pero Eso no es nada nuevo El mal sigue haciendo estrago Como siempre digo Y yo sigo adelante Porque Dios me tiene que conocer